Cuéntame un poco tus primeras sensaciones y reacciones frente a la nueva marca país. Bueno, para empezar en verdad no estaba enterado del nuevo cambio que hubo y una cosa que coincidí con otro colega acá del stand es que cuando entramos a la feria empezamos a buscar como siempre hago el logo al que estamos acostumbrados y no lo encontrábamos, hasta que después me di, hasta que bueno después de ver bien vi que Perú y el nuevo logo, ahora a mí particularmente no es algo que me diga mucho el nuevo logo, es una opinión personal, quizá tiene una explicación y yo la verdad que no le encuentro el significado, ¿no? O sea, ¿qué me dice este nuevo logo? ¿Es un espiral? ¿Es un arroba? A lo mejor una mezcla de todo. A lo mejor una mezcla de todo, pero como digo, es mi opinión, a lo mejor es una cosa muy bien estudiada y tiene un significado y yo simplemente no lo sé captar. Gracias. Claudia, cuéntanos tus primeras reacciones y tus primeros pensamientos frente a la nueva marca País. Bueno, primero, para mí una marca tiene que transmitir solidez, tiene que ser fuerte, consistente y personalmente, de primera impresión, no le ha agarrado la onda, no me ha gustado. La anterior era muy sólida, era el oro del Perú, era el colibrí, era la fauna, era la flora. En esta de aquí, no es por comparar con la anterior versión, pero una marca tiene, simplemente el nombre tiene que vender, la imagen tiene que vender, el icono tiene que transmitir. Acá me han preguntado si esto es una arroba, me han preguntado si es un sol inca, me han preguntado por qué la letra en corrido. Entonces, como que no le encuentro mucha fuerza. Si uno ve las marcas de otros países, Brasil, marca, Colombia, marca. En el Perú creo que le falta algo de consistencia. Puede ser, decía que estuve muy acostumbrada a ver la anterior y ahora esta me impacta, me parece muy casual, muy joven la marca, es una marca demasiado joven para todo nuestro pasado. Si bien dicen que esto es todo una trayectoria, que este icono se repite mucho en nuestra cultura, pero ¿qué hay detrás de eso? Y eso es lo que yo quiero decir. Una marca debe transmitir. Simplemente el verla, que te transmita un sentimiento, que te transmite una pasión, que te transmita un... algo distinto. Acá, no lo veo. Gracias. Eduardo, cuéntanos tus primeras reacciones y sensaciones frente a la nueva marca APAES. Bueno, realmente no he estado tan involucrado en el proceso de creación de la marca. Sin embargo, creo que ha sido una marca que definitivamente ha pasado por un proceso de creación adecuado, con una empresa reconocida. De hecho, que ha sido una metodología muy profesional. Sin embargo, el resultado, de alguna manera, no sé si incorpora algo de la herencia que ya se había trabajado durante todos estos años y que, de alguna manera, venía dando resultado. Me da la impresión que es una marca, como te digo, muy bien trabajada en el sentido técnico, que tiene mucha coherencia, pero que su nivel de impacto no ha sido quizás tan fuerte como se esperaba. Y sobre todo, de acuerdo a las expectativas que se tenían por trabajarla con Future Brand y toda la, digamos, toda la media que ha tenido en general para, digamos, para que el sector esté en un resultado muy potente. Es muy difícil a veces comparar estas cosas. Todas las comparaciones son odiosas, pero si tú ves la marca anterior respecto a esta, pienso que ha perdido un poco de potencia. A pesar de que las aplicaciones gráficas son muy bien hechas, el stand está muy bien presentado, digamos, la línea está muy bien. Me da la impresión que en términos de comunicación la marca necesita una explicación adicional para poder decodificarla. Y eso hace que quizás en términos de marketing no sea tan potente ni tan asimilable por el consumidor que la percibe de manera inmediata. Sin embargo, como te digo, creo que es también el resultado de una serie de estudios. Es cuestión de acostumbrarse. Todos los cambios a veces son traumáticos y esperemos que tenga el resultado adecuado. De hecho, todos los peruanos vamos a tratar de apoyarla y darle fuerza, ayudar a que nuestros clientes y el sector le entiendan. Pero sí, digamos, haciendo esta evaluación, no sé si han cumplido las expectativas que se tenían, que de por sí ya eran elevadas. Gracias.